Buenas tardes alumno, les habla su profesora Nicole Banda de Lenguaje y Comunicación y a continuación daré inicio al video explicativo de la guía de trabajo número 7 que corresponde a la unidad de propiedades del texto, coherencia y cohesión. El objetivo de esta guía es utilizar adecuadamente conectores según su función lógica y reflexionar en torno del empleo de los mismos en oraciones dadas. La instrucción es leer atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos. En la guía anterior ya hemos trabajado la coherencia hablando sobre el tema idea principal, ordenando ideas y produciendo párrafos. Esto trabajado en la guía número 3 y 5. Y la cohesión, específicamente la correferencia léxica, en la guía número 6. Recuerden que la correferencia léxica es aquella que nos ayuda a utilizar sinónimos para no caer en la repetición de una palabra dentro del mismo texto. En esta guía vamos a trabajar nuevamente en la cohesión, pero nos vamos a enfocar netamente en el uso de los conectores o marcadores discursivos. Los vamos a agrupar en dos grupos y en esta guía solo veremos cinco de las funciones. El conector o marcador discursivo son elementos que sirven para relacionar ideas de un texto, es decir, nos ayudan a conectar o unir frases u oraciones con el sentido específico. Estos conectores se clasifican según su función en varios tipos. Los primeros cinco son Función copulativa, unen elementos análogos, es decir, que estén relacionados de alguna forma, que tengan alguna similitud. Función disyuntiva, conectores que indican alternativa o diferencia, uno u el otro. Función continuativa, indican continuidad entre las ideas, nos ayudan a sumar más ideas, una viene después de la otra. Función adversativa, es como ir reproduciendo una cadena. Función adversativa, indican contrariedad u oposición en las ideas. Y la última, es la función causal. Aquella que indica motivo, causa o razón de lo expresado. Si ustedes se fijaron, en cada una de las funciones, ustedes podían encontrar ejemplos, tres ejemplos, donde cada uno de los conectores va marcado en color rojo, para que les sea mucho más fácil identificar. Nota, si ustedes se dan cuenta, aquí en la función adversativa, y aquí indica oposición, utilizamos el conector sino. Acá hacemos hincapié, como una nota muy importante, en que el conector sino, es diferente de la expresión sino. Con el primero, señalamos algo opuesto, mientras que en la segunda expresión, señalamos una condición en forma negativa. Por ejemplo, No es de día, es de noche. Opuesto. Si no vas, yo tampoco. Quiero expresar que para ir, debes ir tú también, porque si no vas, no iré. Igual que el conector por qué, que indica causa, es diferente de por qué, que se usa en una pregunta. Se escriben de manera diferente, porque también tienen distintas funciones. Acá nos encontramos con ejercicio de aplicación. Son 12 oraciones, donde ustedes deben indicar el conector, adecuado para cada una de ellas. Las respuestas para estas preguntas, al igual que siempre, los van a encontrar en el solucionario. Pero recuerden, por favor, que es importante que ustedes la desarrollen solos, antes de verificar sus respuestas en el solucionario, ya que el objetivo de este, es que ustedes verifiquen, o corrijan. En los siguientes ejercicios, no hay solucionario, ya que estos serán retroalimentados, por su profesor o profesora, una vez que usted le envíe, la guía resuelta al correo electrónico correspondiente. El total de puntos es de 20, y se especifica en cada ítem. Recuerden que esta parte de la guía, es la que se evaluará a través de un porcentaje. Número 2. Complete el conector adecuado. Son 10 oraciones, donde ustedes, al igual que en el ejercicio anterior, deben indicar el conector que más les sirve, de acuerdo a la función. Luego, en las siguientes oraciones, se usan distintos conectores, marcados en rojo y subrayados. Justifique a qué tipo de función corresponde, y por qué se usan. Como en el ejemplo dado, este ítem forma parte del proyecto de comprensión lectora del establecimiento, habilidad solicitada, identificar y reflexionar. Dos puntos cada oración, 10 puntos en total para todo el ítem. Ejemplo, tenemos que mantenernos en casa, ya que es la mejor forma para evitar el contagio por COVID. Se usa el conector ya que, para indicar la causa de que debamos permanecer en casa, es para evitar contagios, por eso es un conector de función causal. Como una es causa de la otra, necesitamos ese tipo de conector. Lo mismo ustedes van a hacer acá, van a explicar qué tipo de conector se usa y por qué. Son cinco ejercicios, como les dije, diez puntos en total. Luego podemos encontrar la síntesis, lo que hemos aprendido en esta guía, que fueron las cinco funciones lógicas, los primeros cinco tipos de conectores, de acuerdo a su función lógica, y acá también pueden encontrar nuevamente un link para complementar sus conocimientos. También les puede ayudar para sus ejercicios. Frente a alguna pregunta, escriba alguno de los profesores de la asignatura los correos electrónicos que se encuentran acá. En los horarios acordados serán respondidos. Una vez finalizada, envíen la guía a UTP, al correo de UTP del Liceo, para que podamos recibirla y corregirlas. Chicos, por favor recuerden que es muy importante que al momento de enviar el correo, ustedes envíen su nombre y el nivel al que pertenecen y si van a enviar imágenes que sean legibles para poder facilitar su corrección. Espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y sigan cumpliendo con sus deberes. Hasta pronto.